La ley escrita en la piedra está con reglas que el tiempo no cambia Solo podrás ver, oír y callar, pero esa historia se acaba Y sé que si ahora me derrumbó, lo que intentarán es dejarme sin libertad Voy a gritarles, quieren que me calle, buscando que ellos fallen Y eso no, porque no callaré No podréis destruirme, el miedo no me afoca No ahogaréis mi boca, eso no, porque no callaré Aquí me intentan retener y no me voy a acobatar El dolor me va a dar a las nuevas, voy a remontar Hasta lejos dicen que ya no me callaré Ya solo contáis mi tiempo hasta que falle Y eso no, porque no callaré No podréis no callarme Cuando intentéis asfixiarme No debéis subestimarme Eso no, porque no callaré Eso no, porque no callaré Gritaré ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video